Medardo Mairena y Pedro Mena, integrantes del Movimiento Campesino de Nicaragua, fueron retenidos la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua. Según personas que los acompañaban, personal de migración los retuvo y no saben de su paradero. Medardo Mairena y Pedro Mena iban a tomar un vuelo para Estados Unidos cuando fueron retenidos. La detención de Mairena, quien es parte de la Alianza Cívica por la Libertad y la Democracia, se produjo cuando ingresó a la terminal aérea y la hicieron dos oficiales de migración y extranjería. Después de ser retenido por los oficiales de migración y extranjería, Medardo Mairena fue abordado por oficiales de la Policía Nacional, quienes lo llevaron junto con Pedro Mena a una oficina donde hasta este momento permanecen bajo interrogatorio. ¡Gracias!